¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Nueva fecha de la B Nacional y San Martín consiguió un agónico empate en la Ciudadela ante estudiantes de la provincia de San Luis. Ahí están las acciones de un partido donde arrancó mal para San Martín, con situaciones propicias que el equipo puntano aprovechó durante los 10-15 primeros minutos de juego. Santiago Aguirre abría el marcador para estudiantes, equipo que está peleando la permanencia en la categoría. San Martín no encontraba el rumbo del partido, los gritos desesperados de Rubén Darío Forestelo tratando de ordenar al equipo que logró generar un par de situaciones no del todo claras pero llegadas al arco defendido por Becerra. El remate de Diego Martínez, un planteo donde las intenciones del técnico no se vieron plasmadas dentro del campo de juego. El complemento observó a un estudiante aprovechando algunos espacios que dejaba San Martín en la búsqueda del empate. Aquí lo perdió Walter Buse. Ahí el patadón de Aguirre, el autor del gol de estudiantes, que se gana la tarjeta roja. Con 10 quedaba el equipo visitante. Seguía buscando San Martín. Acevedo, el número 2 del Santo, buscando con ese pase poco afortunado. Los minutos trancurrían. Ya estaba el tiempo adicionado al reglamentario. Y en el tercer minuto de los 4 que había marcado el árbitro, Claudio Bieler va a marcar el empate para San Martín. Alivio, pero a la vez el signo de pregunta es cada vez más grande por el nivel que está mostrando futbolísticamente el equipo. Empató San Martín, está noveno en el campeonato, pero los hinchas se fueron con ese sabor amargo por el empate sobre la hora y porque el equipo no rindió como se esperaba. Es obvio que cuando te convierten muy temprano los rivales se cierran en una defensa y se nos hace muy complicado, pero asimismo nosotros no nos dimos por vencidos. Luchamos siempre la última pelota. Intentamos jugar. A veces cuando no se puede, con todo el clima, con todo lo que es el furor de la cancha, es medio complicado. La ansiedad de la gente es entendible. Cuando juegas en equipos muy populares y con mucha gente, obviamente que la gente viene con una expectativa muy grande, al igual que nosotros, que la tenemos y compartimos esa expectativa. Nosotros tenemos objetivos muy claros, que bueno, que sumar, estar lo más arriba posible en la tabla y entendemos que la gente también los tiene. ¡Vamos, Juan Sanito! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, Juan Sanito! ¡Vamos, Juan Sanito!